Cuando asumimos en agosto del 2023, en septiembre ya pedimos que venga la Contraloría, está terminando su trabajo, vinieron en la primera tanda el año pasado, ahora en la segunda tanda para finiquitar lo que va a ser el 2023, todas las obras del 2023, de enero a diciembre, y bueno, creo que están cerrando sus informes, hay algunos problemitas que seguramente ellos van a sacar a luz, y bueno, para nosotros siempre es importante la transparencia y demostrarle un poco a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, verdad, así que creo que la gente necesita transparencia, necesita mostrar, necesitamos nosotros como autoridades que realmente se hagan bien las cosas, y bueno, hay que mostrarle un poco en qué se usó su plata y cómo se usó, verdad. ¿Esto fue un pedido realizado al gobernador también, vinieron a la gobernación y ahora los distritos? Sí, están controlando todas las obras a nivel departamental, verdad, en todos los distritos, verificando punto por punto, y eso también nos da a nosotros una garantía de que queremos hacer bien las cosas, pedir la Contraloría, inclusive muchos fueron sorprendidos, verdad, pero nosotros necesitamos mostrarle a la gente en qué se usó la plata de todos los guaireños. Ya hay, ya hay, ellos son los encargados que van a presentar, verdad. ¿Cuándo se estaría en la presentación? Y yo creo que hacia noviembre más o menos, verdad, noviembre, diciembre, yo no quiero también decirle que, apurarle, verdad, porque quiero que se haga bien su trabajo, quiero que se haga bien el trabajo y bueno, espero. Gracias.